Integrantes de la asociación civil Jalamos Unidos por Pueblo Viejo llevaron a cabo una jornada médico asistencial en la cabecera municipal. Fue en las instalaciones del sindicato de choferes en donde se instalaron los módulos de atención dental, médica, de corte de pelo, asistencia jurídica, de reparación de electrodomésticos, así como un quirófano para realizar esterilizaciones caninas y gatunas. El presidente de la asociación civil Yoniseth Hernández Rodríguez dio a conocer que esas acciones continuarán realizándose en distintos sectores de Pueblo Viejo para que las familias de escasos recursos principalmente accedan a los servicios que se brindan. Como ustedes saben hemos estado haciendo ya varias en zona rural y en zona urbana, hoy toca aquí lo que es en Ciudad Coctemoc y bueno traemos los mismos beneficios que hemos estado trayendo en cada una de ellas, beneficiando a la gente, a la gente de alguna manera humilde. Como les decía traemos reparación de aparatos electrodomésticos, la consulta médica, la consulta dental, traemos la esterilización de perritas y gatas y de gatos y de perros machos también, con la intención de ver si se anden tantos perritos callejeros y que se reproduzcan de manera desordenada. Entonces traemos estas campañas, hoy tocó en la cabecera municipal y bueno darle las gracias a la gente de la zona centro porque está respondiendo a esta a esta campaña que traemos desde hace un buen tiempo, de un noticieros canal 26.